He viajado mucho tiempo ya Junto al frío, un bebé dentro de mí Me pregunto quién soy yo Padre Santo, por tu plan Me has escogido tu hijo llevar Esperando en la oración Abrumada por mi convivisión En el mundo sin piedad Debo sola caminar Acércate a mí Muy cerca a mí Luz del cielo Muéstrame cómo Nunca me dejes sola Luz del cielo Luz del cielo Alumbra el camino Lléname con tu Espíritu Tu paz necesito Luz del cielo Te preguntas Observando a mí Si otra selva Deberías escoger Más ofrezco Todo de mí A tu pan sin falta sin fin Fuertes seré Con tu poder Dame el poder Luz del cielo Luz del cielo Muéstrame cómo Nunca me dejes sola Luz del cielo Luz del cielo Luz del cielo Alumbra el camino Lléname con tu Espíritu Luz del cielo Luz del cielo Alumbra el camino Alumbra el camino Lléname con tu Espíritu Tu paz necesito Luz del cielo Mi luz del cielo Mi luz del cielo Mi luz del cielo 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 Luz del cielo